Más que nada aquí, por indicaciones de nuestro alcalde, es llevar deporte a los ejidos, llevar deporte a todo lo que es todo el municipio. En esta ocasión nos tocó organizar la Liga Ejidal de Fútbol, en la cual participan 10 equipos. Este torneo que fue de mucho entusiasmo para ellos. Este compromiso es de nuestro alcalde el llevar, como les decimos, deporte al ejido. A todos los ejidos, ahorita tenemos la coordinación de lo que es la Liga Ejidal de Fútbol, y posteriormente vamos a organizar torneos de voleibol y básquetbol en algunos ejidos.